Hello, how are you? Bienvenidos de nuevo a otra entrega de Seriadictos. Soy Country Below, la primera temporada del capítulo 4 que se llama Beetlemania, como la manía de los insectos. Para ver mis comentarios sobre el capítulo anterior, denle por acá y recuerden que si no quieren escuchar spoilers, terminen el video, ya. Bueno, están interrogando a Stuart, que así es como se llama, el que vende tacos y que es de otro planeta, y él, bueno, al final los trata de convencer de que él es un admirador de ellos, de que hacen ahí, no sé qué, ellos les explican que están huyendo del golpe de estado que hubo en su planeta, y eso, y entonces, wow, no sé qué, una realeza huyendo y tal, y en eso se ve a un insecto grande, casi, o sea, casi que del tamaño del perro que ellos tienen, apareciendo de un sitio y comiéndose unos electrónicos. Y entonces, ¿qué? ¿De dónde salió eso? Eso es culpa tuya, le dice, creela allá, porque al parecer ella hacía unas competencias con esos bichos en Aquilidium 5. Y entonces le dice, claro, si eso es dinero fácil y no sé qué, pero ¿de dónde salieron tantos? Empiezan a salir varios. Y dice, bueno, es que se alimenta de los electrónicos y entonces se multiplican, y ahí se ve que se come algo y efectivamente salen dos. No, no puede ser, tenemos que deshacernos de ellos, y entonces le empiezan a pegar y todo, pero no lo logran deshacer rápidamente. Y le dice, bueno, libérenme que yo tengo una manera. Y entonces van a una tienda de cosas electrónicas y tal que tiene él, y bueno, una tienda súper loca, le dice, tú no es que vendía tacos. Le dice, sí, sí, también, y hago esto, y soy juez de paz, y eso es que tengo 30 años aquí, he tenido bastante tiempo para diversificarme. Y dice, oye, ¿y tendrás una pieza tal que es la que quiere creer para ayudar a salvar a los padres? Y le dice, ay, por favor, en la tierra no vas a encontrar eso nunca. Y entonces, bueno, agarra como una aspiradora y dice que con eso van a poder salvar a, o sea, deshacerse de los bichos. Bueno, el caso es que ellos dicen, bueno, nosotros vamos a deshacer de ellos, él y Barbatos Bex, y ellos, y ustedes tienen que ir para el colegio. Y bueno, no para el colegio, pero uno de ellos estaba pegado en uno de los equipos de sonido que se llevó Krell. Y bueno, ese se multiplicó histéricamente, entonces el director Ull dijo que se acabaron las clases, y entonces salen corriendo. De hecho, todo el capítulo está diciendo que Aya es excelente, genial, porque la grabaron pegándole a Steve. Y entonces ese video se hizo viral y no sé qué, y ahora entonces la quieren porque iban a hacer un examen en ese momento y los bichos lo interrumpieron. Bueno, entonces este Krell está todo bravo por eso. Pero el caso es que al final se dieron cuenta que con la música ellos se, como que se paralizaban, algunos explotaban y todo. Entonces empiezan a poner la música y empiezan a acabar con ellos. Y entonces al final dicen, bueno, ¿será que vamos a la casa? Hay un momento en el que se ve a una de las muchachas que le suena el teléfono, ahí es donde saben que la música es la que hace eso. Y dice que habla con Claire, o sea que pareciera que fuera en ese momento. Y de hecho también se menciona a esta Darcy que ella fue la reina del colegio y eso pasó en Trollhunters. Entonces más o menos tenemos una idea del momento en el que está pasando esto. Bueno, se devuelven a la casa y también se están volviendo locos, los ayudan con la música y al final logran destruirlos a todos. Se ve una parte todavía en Aquiridion donde se ve a la que los trató de ayudar a ellos a escapar, que se supone que había muerto. La tienen atrapada y entonces el malo está, el jefe está diciendo, bueno, te vas a unir a nosotros o si no te matan, no sé qué y tal. Y entonces ahí amenazándola. Después cuando él se va, la que la estaba como que curando, como si fuera una doctora, le dice yo soy parte de la resistencia, ven no sé qué, tienes que huir y tal y qué sé yo. Y efectivamente se va y le da un anillo para que se identifique como parte de la resistencia. Y ahí se ve que él está diciendo que no, que ya los príncipes y eso están prácticamente atrapados y no sé qué, que ya no hay solución y tal. Y al final se ve en la casa de este Steve al parecer huele mal porque viene el planeta que huele peor en el mundo, una cosa así. Y entonces ellos dicen abran las ventanas, entonces se abren las ventanas de la casa y sale uno de los bichitos esos que estuvieron peleando todo el capítulo y se ve que lo agarran en una mano y es uno de los cazarrecompensas ahí mismo en la tierra diciendo, ah bueno ya los encontramos y ahí se acaba. Vamos a ver qué pasa con ellos porque seguramente se van a enfrentar a ellos. Dejen sus comentarios abajo para saber qué les pareció este capítulo, qué capítulo de qué serie quieren que les comente. Dejen su like y suscríbanse. Hasta luego.